¡No escucho el aplauso, mi público! ¡El aplauso, el aplauso! ¡Gol! ¡Lobos de Michoacán! ¡Vengase, amigo Guayaba! ¿Dónde está el peyacán de Guadilla? ¡Vengase, Guayaba, el Lobo Mayor! Hoy trae compromiso en esta bella tarde, Caripeo. Ya vamos al otro... Amigos intrépidos del muchacho alegre que el día de hoy pues también va a dar batalla a mi amigo Tilly. También se avienta el ruedo. El capitán de los jinetes, muchacho alegre, levante su sombrero. El muchacho alegre de San Juan Tumbio. ¡Vengase, amigo ganadero, allá de Guanajuato! Estrella del sur del amigo Reserio García. Allá se desacoste de las filas de Acámbaro, Guanajuato. ¡Vengase, amigo ganadero! ¡Vengase, amigo ganadero! ¡Y el aplauso, Miguel Amato! ¡Fuerte el aplauso, Miguel Amato! ¡Anda calzados! Ayer nos aventamos un bailazo. Desde el día 13 tenemos bailando, amigo Tilly. No te he visto por aquí. Tengo ya de venir a echar tequila para acá. ¡Vámonos con los siguientes verdaderos! ¡Vengase, vayale, en la sierra michoacana! ¡Rancho sin verano! ¡Vengase también por ahí los hermanos Tinoco! Los hermanos Tinoco, paisanos de aquí de mi amigo Tilly. ¡La herencia de los Tinoco! ¡Vengase! ¡Santa Teresa! ¡Vengase, muchachos! ¡Vámonos con Rancho San Judas! ¡Vengase, Rancho San Judas! La indomable de la sierra serán Michoacán, tierra de Chimpán. ¡Serán Michoacán, Peca Semillo, Flaco y todos los ganaderos! ¡La herencia de San Francisco de los Tinoco! ¡La herencia de San Francisco de los Tinoco! ¡Son cinco ganaderías! ¡Una por Guanajuato, cinco por Michoacán! ¡Veinte y quinientos michoacanos! ¡Y una banda michoacana allá en el escenario! ¡Mi público! Así que no la vista de esta manera. ¡Aplauso para Cristo Redentor! ¡Por él estamos aquí hoy! ¡Vamos a echarle un fuerte aplauso! ¡Ahora sí, nos vamos con las batallas! ¡Son veinte nada más y nada menos! ¡En la primer jugada se viene Estrellas del Sur! ¡Nos presenta el Toro a su caso! ¡Aventurero de Pedernales! ¡Ya se está parrándole escuela, verdad! ¡Aunos en la número dos! ¡Se llama Cofrecito! ¡Por el Sur! ¡Pequeño! ¡Allá de San Agustín, su guinete! ¡Número dos de la lista! ¡El doce dominó! ¡De unidas! ¡Lo monta el más polémico de los montadores! ¡Casi está lista! ¡Ajale! ¡Marselito y el de unidas! ¡Lo monta Malboro! ¡Y lo monta el jefe de la palomilla, muchachos! ¡Cada uno suele con su presencia! ¡Y hoy avienta la casa palaventada! ¡Mijo, te imaginas! ¡Son veinte toros, veinte guinete! ¡Son como tres manos en el escenario norteño! ¡Y vaya titanes de Durango! ¡Y por supuesto, espectáculo de cabezas bailadores! ¡Enseguida, pues ahí muchachos van a entrar en el mediano espectáculo a dar su exhibición! ¡Mi público! ¡A elevar la plegaria al Señor del Universo! ¡La oración! Señor, los clientes de este gran caribeo, no te pedimos con especiales, solamente te pedimos que nos des valor, valor y destreza para las dos montas en cada uno de los beneficios que les damos la vida, vida, que tú eres que llevamos, único fin, que ganamos, que practiquen la vida y divertir a todos tus hijos. Señor, quiero pedirte brevemente que cuando llegue el día de nuestro gran monta, cuando de las piernas con todo y expresa floje, nuestros brazos, nuestros soportes, el metal, el jaloneo, el chicoteo, el último reparo, y tú no llames allá, allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, ¡nos digas! ¡Pasa, hijo! Tu boleto de entrada, ya está apagado, venga el aplauso, venga la diana, agachamos el 6, amigo. ¡Manchero, todo bien, verdad! Ojo, todo bien, verdad! Uncito, a los bandos que tenemos, los helipollos. Ok, muchachos, vamos a pasar bonito, plebés. ¡Gracias! ¡Jala el alquilante! ¡Jala el alquilante! ¡Al américo! ¡Vamos a ver el ofrecido de las unidas de Michoacán! ¡Ahí lo va a empezar! ¡Le mete la mano a empezar! ¡Vuelta! ¡Ahí sale el cofrecito! ¡El chispa! ¡El chispa! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡El chispa! ¡Se fue! ¡Cuidado, pero no! ¡Ándalo, muchachos! ¡Ay, jovena mañana! ¡Vaya cofrecito! ¡Y que sigue tan hermoso! ¡Y que sigue tan graciosa! ¡Ahí lo está buscando! ¡Ahí lo está buscando! ¡Ahí lo estáis viendo! ¡Vaya cofrecito! ¡Ale, ahí está! ¡Ven, ahí está! ¡Ven, ahí está la vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ven, ahí está, cuidado! ¡Ven, ahí está, cuidado! ¡Ven, eso! ¡Eeeeh, doña Paule! ¡Aplaule! ¡Impresionante! ¡Doya Paule pelea, pelea! ¡Doya Paule, fíjate! ¡Ale, ahí está! ¡Locando la tiene este muchacho! ¡Todo bien, estamos! ¡Ven, en el bloque, en el bloque! ¡Y caiga la vida de este! ¡Ven, eso es peligroso, muchacho! ¡Ale! ¡Vaya, vaya! ¡Ale! ¡Ahí lo tiene, muchacho! ¡Ahí lo tiene, Chivito! ¡Ahí lo tiene, Chivito! ¡Ale! ¡Ven! ¡Ven, quen, 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 quen! ¡Ahí lo tiene, Chivito! ¡Ahí lo tiene, Chivite! ¡Ahí lo tiene, Chivite! ¡Ven! ¡Ale! ¡El aplauso! Juanita, quiero escribir en tu historia mi nombre Hace ya un tiempo se te necesita Yo quiero ser, yo quiero ser tu hombre Juanita, vale, fíjense Ahí lo tiene por eso, adiós, dime, fíjense Ahí lo tiene, fíjense 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 Plazo por nuestro santo patrón, y la virgen de Guadalupe ¿Dónde se lo fue acá? ¡Ese es todo! Cortés está cumpliendo años, también el amigo Ricardo Salinas, que está puesto para el de aquí. ¡Vámonos con la rifa, rápidamente! ¡Una, dos! ¡Porque la derrota lleva sola! ¡Sucesor del mal! ¡Ahí le va mi amigo Ricardo Salinas! ¡El toro está puesto! ¡El toro está puesto! ¡Fuerza y sale sucesor del mal! ¡Empieza de revuelta y vaya! ¡Híjole! ¡Qué impresionante la revuelta! ¡Véngase jinete, porque no lo hacemos menos! ¡Usted! ¡Usted llama la gloria por delante! ¡Véngase jinete! ¿Dónde está? ¡Véngase jinete al centro del ruedo, por favor! ¡Vamos a chocar la mano! ¡Fuerte el aplauso! Y dice el dicho por ahí, que cuando dos hombres... ¡Herencia de los tílicos presentes! El día de hoy se unieron cinco galaderías nichoacanas... ...para competir en una competencia sana... ...la competencia es importante y más cuando es con una galadería tan grande como las estrellas... ¡Fuerta! ¡Ahí sale estrella oscuro como la noche empieza la batalla! ¡Un guinante que se tambalea! ¡Un guinante que se va! ¡Vaya señora! ¡Suello cumplido! ¡Eso, eso! ¡Vaya señor! ¡Hay! ¡Vaya en gol! ¡Vaya tele la quina! ¡Bucha, cha, cha! ¡Gracias! ¡Ale! 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 Segunda salida extraordinaria ¡Ale! 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 ¡Aquí es el chico! ¡Aquí es el chico! ¡Aquí es el chico! ¡Y que viva el chico! ¡Aquí es 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 el ch ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Feliz que el aplauso! 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 ¡Listo el zorro! ¡Vámonos para afuera todos! ¡Vamos a ver el rato de la ciudad! ¡Vamos a ver el rato! 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 ¡Vaya! ¡Vaya señores! ¡Vaya! 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 Que la verdad, que la verdad se aprena de poder Esa me la boca, esa me la boca No me dirás que nunca más me hace ir Nunca más, nunca más, nunca más, nunca No cambia, no cumple, ya sí, sí, sí Ahí lo pueden decidir Segeneros Ya se negalen Seünset, aún es feliz Quinceza y abríos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!